Al zoológico del Parque Recreativo La Encantada llegaron hace algunas semanas cuatro ejemplares de tres especies, resultado de un intercambio de crías de tigre y león las cuales nacieron en el mes de diciembre. Un ejemplar de cebra macho, un dromedario hembra y tres búfalos de agua fueron recibidos por personal del zoológico para el disfrute de todos los asistentes, sumándose a las más de 30 especies que se encuentran en exhibición, comentó José Javier Romo Camacho, director del parque. Llegaron ahora el mes pasado, en diciembre, el día 20, llegó la cebra y el camello, el dromedario, y luego el día 24 de diciembre el resto fueron los tres búfalos. Los búfalos son de aquí de Zacatecas, del estado, vienen de Fresnillo, del zoológico de ahí, o de la huma de ahí, de la mina. Hicimos el intercambio por tres leones, cachorritos, y ellos nos... Fue un león, cachorrito, que lo cambiamos por otro búfalo macho, que ese yo pienso que llega entre este mes y el que sigue, para que no fueran de la misma sangre, que no tuvieran consanguinidad. Los cuatro tigres fue el intercambio precisamente por el dromedario y la cebra. Entre las tres especies, a lo mejor se andan comiendo alrededor de una paca de alfalfa al día, más balanceado, tal vez un medio kilo por ejemplar. La que tenía más miedo es la cebra, porque viene de Veracruz, el clima es muy diferente a Zacatecas, pero tiene un buen resguardo. El camello, el dromedario que tenemos, tiene mucho manejo, ellos se adaptan perfectamente bien, son de extremos, extremo calor, extremo frío. Con imágenes de Diego González para México Explorer, Carla Padilla.